¡Hola mis fabulosas! Bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título de vídeo de hoy, yo les voy a estar mostrando unos cuantos dupes que encontré aquí en mi colección de maquillaje. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, ustedes saben que lo que yo más tengo y lo que más me gusta del maquillaje son los labiales y que siempre gravito alrededor de los mismos colores. Entonces, yo un día de esto estaba como haciendo limpieza, que realmente no limpie nada porque es que no es fácil decir bueno, esto ya lo voy a sacar. Entonces, digamos que haciendo esa dique limpieza, me puse y digo ¡Cúchale! Pero este labial se parece a este, este se parece a este y tal. Y en la final dije, pues mira, aquí podemos hacer un vídeo. Así que eso es lo que les vengo a mostrar en el día de hoy. Y otra cosa que les quería como aclarar o decir es que hay labiales que aquí que son bastante parecidos o básicamente son del mismo, de la misma tonalidad, pero ambos son de alta gama. Entonces, para que después no me mate y digan ¡Ay, qué toca! No. Por ejemplo, estos dos que les voy a mostrar, uno es de Colourpop y otro es de MAC. Sí, uno es de low cost, un precio mucho más barato y por supuesto uno es de MAC, que ya todos sabemos cuánto cuesta un labial de MAC. Pero también tengo labiales que son uno de MAC y otro de otra marca que realmente es un poco más cara que MAC. Bueno, para que lo tengan claro y después no me acrimillen en los comentarios. Otra cosa que les iba a decir es que los labiales que yo les traigo hay tonalidades que son exactamente la misma, pero también es verdad que hay labiales que quizás le falta un tonito más o un tonito menos para parecerse al otro, pero al final son prácticamente el mismo porque cuando usted se lo pone y se secan, los labiales son igualitos. Entonces, vamos a empezar con estos. Voy a empezar con este que es un Retro MAC de MAC, que es el All Fire It Up. Mírenlo allí, miren el color, es un rosado fucsia, es un rosado fucsia bastante bonito. Bueno, vamos a poner a describir colores aquí y tenemos este que es de Colourpop y este se llama What If. Miren allí la tonalidad. Es verdad que el de MAC, y me voy a hacer el swatch de una vez, es verdad que el de MAC es mucho más seco que este de Colourpop, porque este de Colourpop es mate, pero de estos mates que son hidratantes, entonces obviamente eso puede cambiar o variar un poco a la hora de tu ver, a la hora de tu ver las tonalidades, pero por ejemplo, miren eso. El de MAC, como pueden ver, es bastante seco y el de Colourpop, como pueden ver, tiene su brillo y tiene su glow, pero al final la tonalidad es exactamente la misma. La diferencia que tienen es, aparte del precio, es el acabado, pero el color es exactamente el mismo. Ok, y aquí tenemos los siguientes y los que les voy a presentar es este de MAC, que es de los últimos, que se llama Power Kiss Lipstick. Sí, son así que se llaman, sí, Power, yo hice de paso un video sobre estos labiales, Dios mío. Hice un video sobre estos labiales y se los voy a dejar tanto aquí arriba como en la cajita de información. Estos labiales me gustan por el acabado como empolvado y como ese velo que te dejan en el labio, que es bastante bonito. Y este, señores, es en la tonalidad A Little Entertainment. Mírenlo allí, miren qué color, ay qué bonito es, es que me parece bellísimo. Y el siguiente, la segunda opción que les voy a mostrar es este que es de Charlotte Tewoo, y este es el Amazing Grace. Señores, ustedes ven estos labiales, ¿verdad? Mírenlo allí. Y ustedes dirán, ¿se parecen o no se parecen? Es el mismo color, la diferencia está en el mismo. Ambos son acabados mate, pero digamos que el acabado puede ser el mismo, pero la formulación no es la misma. Entonces, voy a hacerme el swatch aquí de el Amazing Grace. Y, por supuesto, el de MAC. Miren allí. Miren allí, por supuesto, el acabado de ambos es totalmente distinto. Ambos tienen un poco de satinado, pero es verdad que el de Charlotte Tewoo, digamos que su pigmentación no es tan fuerte como la de MAC. Que la de MAC tampoco es una pigmentación de aquí a la China, pero la pigmentación de Charlotte Tewoo es un poco más débil que la de MAC, pero básicamente es el mismo color. Así que aquí se cumple lo que les decía. Ambos son labiales de alta gama, pero es verdad que el de Charlotte Tewoo cuesta un poquito más que el de MAC. Bueno, los siguientes labiales que les voy a mostrar son estos dos. En primer lugar les voy a mostrar este, que es el de Marc Jacob. Esto es una mini talla y esta es en la tonalidad, donde estás, Slow Born. Y este que es de Ofra, que mírenlo allí, color tan bonito. Y este es en la tonalidad Pasadena. Entonces, vamos a hacernos, ambos son acabado mate, pero por supuesto, uno es en barra, ¿verdad? Aquí lo tenemos, todo chiquitito, qué bonito es. Este es en barra y este es un labial líquido, por supuesto. Vamos a hacernos el swatch del de Ofra. Allí está, mírenlo allí. Y el de Marc Jacob. Allí está. Como pueden ver, señores, es exactamente lo mismo, pero la diferencia está en lo mismo. Obviamente, la fórmula para hacer un labial en barra no es la misma fórmula para hacer un labial en líquido. El de Marc Jacob puede ser un poco más débil y el de Ofra, obviamente, o evidentemente, es un poco más fuerte o más densa la fórmula. Pero, a fin y a cabo, el color es exactamente el mismo. Bueno, los siguientes labiales que les voy a mostrar son estos dos. Como ustedes pueden ver aquí, este es de Kat Von D y este es el Mother. Miren allí, este color. Yo le he dado uso que ustedes no tienen ni a... Y el segundo es este que es de Manhattan. Es de los que se llaman, o de los que son, Stay Matte. Y la tonalidad de este es el 400 Fuchsia Avenue. Este de Manhattan, sé que se puede conseguir aquí en España, pero es un poco complicado. Pero sé que esta marca se puede conseguir aquí. Este yo lo traje de Alemania, ¿verdad? Y el de Kat Von D, por supuesto, saben que lo podemos conseguir en Sephora. Miren qué color tan bonito. Miren eso. Ambos son acabado mate, pero digamos que este es como un poco más pastosa la fórmula. Y este de Kat Von D también tiene acabado mate, pero su fórmula es, obviamente, muchísimo más líquida que el de Manhattan. Miren allí las tonalidades. Es increíble. Miren allí las tonalidades. Es increíble porque es que en la cámara, el de... O sea, yo lo veo aquí en Vida Real y son exactamente el mismo tono. Pero en cámara, no sé si es por las luces o qué, el de... ¿Cuál fue el que me puse primero? El de Manhattan. Se puede ver un poco más oscuro que el de Kat Von D. Pero señores, aquí en Vida Real, yo los veo exactamente iguales. Pero en fin, aquí se los presento. Ya los traje, ya los mira. Ya los traje, así que mírenlos allí. Y la verdad es que está bastante bien. La fórmula de estos labiales, ambos me gustan. Para mí, la fórmula del de Manhattan es un poco mejor o es una fórmula más duradera que el de Kat Von D. A mí me gusta mucho el de Kat Von D. Y de hecho, he usado muchísimo más este que el de Manhattan. Pero para mí, la fórmula del Manhattan dura más que el de Kat Von D. Así, ambos son acabados mates, no te resecan el labio. Y la verdad es que están bastante bien. Y vamos a seguir y voy a seguir con estos dos labiales. Que ya los destapé, ¿verdad? Para que lo vieran. Voy a empezar en primer lugar con este, que este es de NYX. Señores, este es uno de mis labiales favoritos de NYX. Este es el White Caviar. Miren qué color tan bonito. Y el siguiente es el famoso Lumiere de Kathleen Light. Que fue una colaboración. Creo que fue su primera colaboración con Colourpop. Vamos a ponernos el labial para que lo vean. Y aquí está el otro. Mírenlos allí. Miren qué colores, mírenlos allí. Miren qué colores más bonitos. Yo encuentro que el de NYX es un poco más seco. No sé si se nota que el de Lumiere, que es el que está abajo, tiene como más brillo. Se ve como más húmedo que el de NYX. Entonces, por eso es que les digo. Noto que el de NYX es un poco más seco, señores. Pero, a la final son exactamente el mismo tono. La verdad. Y este es un labial que es bonito. O sea, yo creo que este es el tipo de tonalidades que ha tenido como más éxito en cualquier colección. Como que estos son el tipo de tonalidades que siempre se va rápido. Y de este tipo de tonalidades, yo tengo como 30.000 labiales. Bueno, y ya quedan pocos, señores. Y los siguientes labiales que les voy a mostrar son estos dos que están aquí. En primer lugar, este de Fenty Beauty, que es de los últimos que ha sacado. Este es ella. Este yo no sé cómo se llama. Ah, este se llama Un Coffee. Y este, que es de Huda Beauty. Mírenlo allí. Que de paso, hice un video sobre este labial también. O estos labiales. Y se los voy a dejar aquí arriba. Y en la cajita de información para que vayan y lo vean. Y este se llama Trophic Wife. Vamos a hacernos... Espérense, vamos a soltar, ¿verdad? Pero no podemos agarrar tantas cosas a la vez. Vamos a hacernos el swatch. Primero, el de Huda Beauty. Y por supuesto, el de Fenty Beauty. Ok, miren allí, señores, las tonalidades. Como pueden ver, este, vamos a enseñárselo. El de arriba es el de Fenty Beauty y el de abajo es el del Huda. El del Huda. Es de Huda. Es verdad que el de Fenty, la fórmula es muy líquida. O sea, es que la fórmula de esos labiales es buenísima. Pero es súper, súper líquida. De hecho, a mí, aquí por estar haciendo el swatch de una forma que no debía, se me cayó un poco al piso. Pero bueno, mírenlo allí. Señores, díganme ustedes si esas tonalidades no son exactamente las mismas. Obviamente, el de Fenty está bastante líquido. Entonces, bueno, por eso es que se ve tanto reflejo y tanto brillo. Pero el color, señores, díganme ustedes que no es exacta, exactamente el mismo. Bueno, y ya sí, para finalizar, señores, les voy a presentar estos dos labiales que usted ve aquí. En primer lugar, tengo este de los Super Steak Matte Ink de Maybelline. Miren qué tonalidad más bonita. Y este, ok, está aquí abajo del número 20, Pioneer. Y, por supuesto, el rojo, Stuna, de Fenty Beauty, que también hice un video sobre este. Y se los voy a dejar tanto aquí arriba como en la cajita de información para que vayan y lo miren. Señores, este color es bello, bello, bello. Como les enseñé el otro, también es que la fórmula de estos labiales es súper líquida. Y hay que tener un cuidado con... Bueno, mis swatches son como feos. Bueno, yo no estoy haciendo esos swatches como tan bonitos ni tan pro. Pero, pero bueno, la cosa es enseñársela. Para mí, estos son exactamente los mismos labiales. La única diferencia es la fórmula. La fórmula de Maybelline, para mí, es un poco más pastosa, ¿verdad? Que, señores, estoy tratando de hacerles el swatch bonito, pero cada vez lo estoy haciendo más grande. Bueno, ahí se va a quedar porque así, ¿no? Me voy a pintar la mano entera. Señores, miren esos colores. Miren, esos colores, por supuesto, el más grande, el que acabo de hacer con el labial de Maybelline. Y, por supuesto, el otro es el de Fenty Beauty. Díganme ustedes si esos colores no son exactamente el mismo tono. Y aparte de eso, son bellísimos. Es que este es el rojo, como el rojo perfecto, como el rojo que no se ve chillón. Porque hay diferentes tonalidades de rojo. Y hay unos rojos que tú dices, pero Dios mío, eso se ve de aquí a la China. Pero este rojo no es un rojo chillón, sino es como un rojo elegante. Que está ahí preciso, conciso y no necesita a más nadie para elucirse. Así que, díganme ustedes qué les parece. Y bien, hasta aquí el video de hoy. Cuéntenme qué les pareció. Todavía tengo la... Bueno, miren cómo termina la mano de tanto swatch. Y es que estoy, como estoy grabando desde ayer... O sea, he grabado ayer y he grabado hoy. Porque es que estoy haciendo este maratón de videos para dejarles videos a ustedes. Y que el canal no pare. Bueno, tengo la mano manchada, pero eso no importa. Cuéntenme en los comentarios qué les pareció. Díganme si les gustó, si no les gustó. Díganme si les parece que hay labiales que no se parecen mucho. En la cajita de información... En la cajita de información no. También en los comentarios díganme si hay labiales que ustedes conocen. Que sean como unos que sean high-end. O de un precio elevado. O de alta gama. Y también si conocen los mismos labiales, pero con un precio un poco más bajo. Déjenme en los comentarios para seguir haciendo esta serie de videos. Manitas arriba si les gustó este video. Y yo como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerde que si usted no se ha suscrito, que es lo que tiene que hacer en el botoncito rojo, el que está ahí abajo, usted le da click y se suscribe. También al lado está una campanita. Y para qué esa campanita. Para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les sigo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. 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 Gracias.